La próxima, la próxima, por acá Escofrante al cueste con un guaraní Muerto de ríos Tan especial como el que más Sentado en la esquina o en un bar Sentir que una carpejada Nos conduce al vivo Inmediatamente después Al vivo Con Paraguay o tú Por hacer cambio Si el Paraguay o tú Se da un auto Pasear por asunción No tiene nada malo Siempre que se haga bien Comerte la cabeza Yo no soy elección Pero pagar mi vida Yo no aguanto yo Con Paraguay o tú Tú juraste el campeón Y el Paraguay o tú Se da un auto A su gol Con Paraguay o tú Tú juraste el campeón Y el Paraguay o tú Se da un auto A su gol A su gol A su gol A su gol Y el Paraguay o tú Tu cura ser campeón Para Mario Plus Que tarde con tu gol Para Mario Plus Para Mario Plus Para Mario Plus Para Mario Plus ¡Wow! ¡Otra piteadita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!